¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal de YouTube. Gracias a todos los que se suscriben y a los que aún no se han suscrito, te invitamos a suscribirte y formar parte de este canal. Tenemos bastantes videos para todos ustedes. El día de hoy vamos a aprender sobre la matriz de Leopold. Esta matriz sirve para que hagas la evaluación de tu impacto ambiental. Por un lado tiene los factores y por otro lado todas las actividades que vas a hacer en tu proyecto, en tu idea de negocio y esas actividades cómo impactan ante el medio ambiente. Para ello es importante realizar esta matriz. Como puedes visualizar aquí en esta parte, tenemos que hacerlo de esa forma. Donde por una parte tienes la magnitud, que puede ser positiva o negativa, y de la parte inferior tienes la importancia. Entonces te vamos a enseñar cómo hacer estos cuadritos. Vamos a presionar CTRL U, tenemos otra nueva pestaña. Vamos a iniciar desde cero, ¿correcto? Mira, nos situamos aquí en esta parte. Aquí, donde sale esta crucita, vamos a jalar hacia la izquierda. Y vamos a tener ahí. Ya tenemos cuadritos reducidos. Lo siguiente, vamos a ponerle un fondo de color blanco. Ahí está. Y vamos a hacer por aquí. Por ejemplo, en la parte superior va la magnitud, que puede ser positiva o negativa, de menos 10 hasta 10. Vamos a ponerle un menos 8, por ejemplo. Que impacta negativamente al medio ambiente. Y debajito vamos a poner su importancia con un número 8. Observa. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle en un cuadrito. Bordes externos nada más. Ahí está. Lo siguiente en este cuadrito. Mira, me sitúo en este cuadrito. Clic derecho. Formato de celda. Y aquí lo tenemos. La línea superior y la línea lateral. ¿Qué vamos a incluir? Una línea oblicua. Seleccionamos en esta parte. Y ya lo tenemos. Tres líneas. Aceptar. Nos situamos nuevamente en esta parte. En el cuadrito del otro extremo. Clic derecho nuevamente. Formato de celda. Y aquí tenemos las tres líneas. Y mira, observa. Lo vamos a hacer ahí. Aceptar. Y como ya lo ves, ya está. Lo siguiente es seleccionar y arrastrar hacia la derecha. Cuántas sean necesarias. No hay problema. Hacia la parte inferior nuevamente. Y ahí está. Lo damos a suprimir. Y como puedes visualizar. Acá vas a poner los factores. Y aquí las actividades. Correcto. Ya está. De tal forma que cuando tú quieras llenar menos 7 con una importancia de 5, por ejemplo. Acá nuevamente otra actividad. Con una magnitud de 5 y una importancia de 6. Ahí está. Ahora, ¿quieres revisar cuántos positivos y negativos hay? O en todo caso, ¿cuántos hay? Primero, total. Por ejemplo, los totales. ¿Cuántos hay? Entonces vamos a hacer igual contar. Y elegimos los valores. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Lógicamente nos va a dar el mismo. Ahí está. Total, 3. Como puedes ver, hay 3. Ahora, ¿quieres agregar otro cuadrito más? Por ejemplo, le podemos poner por acá otro negativo. Menos 1. Y ahí está. Y ya tenemos 4. Positivos. Positivos, por ejemplo, vamos a ponerle acá. Ahí. Positivos. Entonces, igual contar puntos y. Rango va a ser todos los de acá. Y el criterio mayor a 1. O mayor a 0. Acá, entre comillas. Ahí está. Positivos, 1. Lógicamente, el único positivo acá. Ahora, si cambiamos este de 2 y lo volvemos positivo, ya nos está sumando 2. Podemos hacer el mismo caso para los negativos. En vez de considerar mayor a 0, lo vamos a poner acá, lo cambiamos el signo, menor a 0. Y ahí está. Hay dos negativos. Agregamos un negativo acá. Y ahí están los tres negativos. Muy bien. Te hemos enseñado a elaborar de manera fácil, práctica y sencilla, como siempre aquí a través de tu canal. No olvides compartir el video, comentar y hasta la próxima.